Coba Travels, Sucursal, Río Verde, San Luis Potosí. Europa, Japón o Cancún, cualquier destino nacional e internacional, o realizar ese viaje de tus sueños ya está al alcance en Río Verde, San Luis Potosí. Y lo mejor, en manos de expertos, pues abrió en esta ciudad Coba Travels, ubicados en el edificio azteca del centro de la ciudad, líderes en soluciones de viajes recreativos para parejas, grupos de amigos o más. Esta nueva apuesta para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable, cómoda, segura y sobre todo con las mejores promociones y precios, abrió este fin de semana contando con la presencia de los directivos de Coba Travels y la titular de su nueva oficina en Río Verde. Sí, tenemos destinos nacionales, tenemos las playas, se comentaba Vallarta, Los Cabos, Cancún, internacionales, uno de nuestros destinos fundamentales es Cuba, y a partir de ahí Estados Unidos, Canadá, Europa, Turquía, Grecia, etc. Viajar ya no será lo mismo cuando Coba Travels se encargue de todo y tú solo disfrutarás de lo que más mereces, tus vacaciones, el viaje de tus sueños, el lugar que siempre quisiste conocer, en los mejores hoteles, restaurantes y plan de viaje al alcance de una llamada telefónica o la visita a sus oficinas. Estamos ubicados en Centenario 108, Interior 110, donde nos podrán localizar para cualquier destino que ustedes quieran, para hacerles sus propuestas, presupuestos, y tenemos una página de Facebook que es Coba Travels Río Verde, ahí nos pueden contactar. Este sábado 27 de abril quedará marcado en la historia de la empresa como uno de sus pasos fundamentales para llegar a Río Verde, y lo celebraron en grande. Regalaron viajes y descuentos a los asistentes de la inauguración de sus oficinas, donde un experto en viajes estará siempre listo para atenderte o estar pendiente de sus redes sociales. Fuimos invitados a aperturar Coba Travels aquí en Río Verde, en la zona media, porque el mercado para los segmentos que manejamos nosotros aquí en la zona media está muy demandado y quisimos acercarnos precisamente con nuestra marca, que ya está posicionada en la ciudad de San Luis y en el Bajío, pero en esta zona todavía no habíamos empezado y hemos tenido la oportunidad y vamos arrancando con todos nuestros productos que son nacionales e internacionales. En el evento de apertura se contó con la presencia del presidente de Coparmex, Barón Urbiola, quien además de felicitar a los socios, dijo que la zona media tiene una importancia para la prosperidad de este tipo de negocios. Este tipo de empresas son muy buenas porque de repente no tenemos tan fácil el acceso en la ciudad de Río Verde para poder ir todos los bajados por internet, ya cuando tenemos una asesoría directa, pues da más confianza también para que la gente pueda saber en algún problema, tener una cara con quien poder dirigirse para solucionarlo, la experiencia de viaje y la recomendación de ello. Yo creo que es muy bueno este tipo de empresas. Así es que tu destino, sea nacional o internacional, no lo pienses más y ponte en manos de los expertos en viajes de negocios y recreativos como lo son Cova Travels. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.